de las normas ambientales. Según Corantioquia, en el altiplano de Las Palmas, en Envigado, las infracciones a las normas ambientales son tan variadas como numerosas. Con medida preventiva y suspendidas, tres, con apertura de procesos sancionatorios en este momento ya, tres también tienen y seis que se encuentran en el otro proceso. La gravedad de las infracciones obligó a la suspensión de obras en tres de las parcelaciones. Encontramos lo que tiene que ver con el retiro de las fuentes hídricas como tal y seguido tiene que ver con el manejo de, digamos, en este caso de ocupaciones de causa que también está muy asociado con este mismo. En total, 23 parcelaciones están bajo observación de Corantioquia, que asegura que la zona de Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, es un área de protección que hoy está en grave riesgo por el afán urbanizador.